Bien compañeros y compañeras que nos sintonizan a través de Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48, La Señal Abierta de Estado Mérida, La Señal Hace del Socialismo, nos encontramos acá frente al rectorado de la Universidad de Los Andes, en la avenida 3 de la ciudad de Mérida, donde los trabajadores de la ULA, los trabajadores de la ULA, a quienes en este momento las autoridades universitarias no le reconocen como tal, están ejerciendo una protesta como medida de presión para resolver el conflicto que están atravesando. Con nosotros se encuentra un miembro del sindicato Soula, nos dice su nombre compañero y cuál es el motivo de la propuesta del día de hoy. Bueno, mi nombre es Candela Araque Alexis, soy secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato de Obreros de la Universidad de Los Andes, adjunto. Bueno, la problemática que tenemos en este momento es que el rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, no quiere, no sé por qué no quiere que estos muchachos entren a la nómina. Yo entiendo que eso es un presupuesto que hay que llevarlos hacia la Asamblea Nacional y a la OXXO, pero le pedimos al rector que se ponga la mano en el corazón y que contrate esa gentecita, porque hay propuestas buenas desde la ciudad de Caracas para que metan a estas personas a trabajar, por lo menos contratadas hasta el mes de diciembre y en el presupuesto de 2014 se incluyan para que queden fijos el próximo año. ¿Cuántos trabajadores afectados estaríamos hablando y cuál es su situación actualmente? Son 589 personas, padres, familias, que tienen cinco meses sin cobrar, que usted sabe la crisis que tenemos en este país, lamentándolo mucho, que no es culpa de nosotros, es culpa del capitalismo, pero vamos adelante y le pedimos adiós para que esta gente entre fija a la Universidad de Los Andes. La mayoría son 589 personas, son ingeniería y mantenimiento, transporte, comedores, zonas verdes, carpintería, herrería, entre otros. Sí, las autoridades utilizan como excusa el hecho de un límite presupuestario que en este momento no les alcanza el presupuesto, sin embargo, ¿por qué tiene que reventar la cadena por lo más lébil? ¿Por qué tienen que ser ustedes los afectados y no otros espacios universitarios? Y ese fue ese el caso, porque además se ve claramente la utilización de recursos suntuosos siempre por la Universidad de Los Andes en distintos eventos. Bueno, la OXXU le mandó una carta al rector para pagar 6 meses de salario a los eventuales, pero el rector con la excusa que dice que él no puede contratar a nadie, entonces lamentándolo mucho no nos contrató y tuvimos que ir otra vez a Caracas. En la ciudad de Caracas se encuentra el secretario general del sindicato, se encuentra el señor rector conversando con la China Hung, directora de la OXXU, y con el ministro Casadilla para resolver el problema de la Universidad de Los Andes. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir conversando con otros compañeros, directamente aquí con trabajadores afectados. Buenos días, nos dice su nombre, cuál es su situación actualmente y qué rol desempeña entre la Universidad de Los Andes. Bueno, mi nombre es Irene Alarcón, yo trabajo en el comedor Los Chorros de Milla, soy auxiliar de cocina. De verdad nosotros somos 589 trabajadores que estamos prácticamente en la calle, somos padres y madres de familia, nosotros no somos ningunos vandales, como nos han llamado por ahí varias autoridades, que somos unos salvajes en ningún momento. Somos padres y madres de familia con necesidades, tenemos 5 meses sin cobrar, no es justo, no es posible. Tenemos otra cuestión, el rector se hace de la vista gorda, ahí está, ayer dio unas declaraciones, fue para Caracas, dio unas declaraciones por un canal de noticias y en ningún momento nos mencionó a nosotros, de verdad nosotros nos sentimos molestos con respecto a ese personaje. Es fuerte la situación, el comedor La Hechicera no está funcionando, el comedor Los Chorros está funcionando a media máquina, ya que hay trabajadoras que bajaron de La Hechicera a trabajar en el servicio y solamente una sola taquilla, donde ahí en el comedor se abren dos taquillas para los estudiantes. Está trabajando una sola taquilla, las mismas muchachas salen del despacho y tienen que hacerle mantenimiento al despacho. ¿Por qué? Porque no hay aseadores, los aseadores somos nosotros, los eventuales. Allá se da un solo servicio, si se da almuerzo no se da cena y si se da cena no se da almuerzo. Y también el comedor de La Liria está en el mismo funcionamiento, a media máquina. Seguiremos en la calle porque es la única medida, exacto, la única forma que nosotros vemos para que nos escuchen las autoridades. Porque nosotros hemos pasado demasiado, ¿cómo se llama? Notificaciones, informes, comunicados. Mire, y hasta el momento nada, nosotros no hemos recibido ninguna información contundente que nos favorezca. Otra cuestión, nosotros fuimos y llevamos una carta al gobernador para que sirviera de puente hacia las autoridades, hacia el gobierno. Y hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna... De verdad, nosotros no le podemos exigir, pero sí, bueno, exigimos nuestros derechos, ¿verdad? Pero nosotros pedimos, por favor, que se nos solucione nuestra problemática. Es fuerte, estamos en una situación crítica, esto es una situación crítica. Bueno, con esta realidad, muchas gracias compañera, y haciendo el llamado pues a la autoridad es pertinente a resolver esta situación de más de 589 familias merideñas, trabajadoras, obreras, universitarios, quienes son quienes levantan día a día las condiciones incluso de comodidad que estudiantes y profesores disfrutan de la Universidad de Los Andes y a la hora de cualquier situación de estrechez, son los compañeros obreros, los trabajadores quienes sufren los embates de esta situación. Entonces, ejerciendo este llamado, trabajando para ustedes desde Tatu y Televisión Comunitaria, Diego Figueroa y Fabricio Martorelli. Adelante compañero.